¿Qué es FENALCO? FENALCO realiza cerca de unos 4 o 5 eventos en el año en el centro de eventos por las instalaciones, son unas instalaciones premium donde todos los expositores y nosotros como organizadores y operadores de los eventos nos sentimos cómodos, nos sentimos con una atención de primera y lo más importante es que logran los resultados que tanto los empresarios que participan en el evento como FENALCO buscan de los eventos.